Solo pedimos que nos generen condiciones de negociación justas y de acuerdo a la Constitución Argentina y a las leyes nacionales y a los contratos que también firmamos como país con ese 92,4% de nuestros acreedores. Queremos negociar. ¿Y saben por qué tengo la obligación de negociar? Porque soy una Presidenta responsable y hacerlo en el marco de la Constitución y de las leyes, para mí. Para mí sería muy fácil hacer lo que hicieron los que nos precedieron, a Néstor y a mí, prometerle a cualquiera la luna, firmar cualquier cosa, total, el que viene que se haga cargo. No cuenten conmigo para hacer cualquier cosa, sí para hacer lo que debo. Sí para hacer lo que debo, sí para cumplir con mi deber, siempre. Siempre estaré dispuesta a cumplir con mi deber, pero nunca a rifar la patria. No olviden también que nuestro país se ha descubierto la segunda reserva de gas más importante del mundo y la cuarta de petróleo no convencional más importante del mundo. Los que revolotean, no revolotean únicamente sobre las finanzas, revolotean también sobre los recursos naturales. 19 ministros de Economía negociaron con Kicillof en Europa. Una de las empresas petroleras más importantes del mundo negoció con nosotras. ¿Por qué no van a poder hacerlo un pequeño grupo si es que realmente hay buena fe? Porque acá en la Argentina lo que sobra es buena fe, y la buena fe la hemos demostrado haciéndonos cargo de nuestras deudas. Por eso, por eso argentinos, que nadie los asuste, por eso argentinos, sepan que esta presidenta tiene un compromiso, no con su gobierno, a mí me quedan un año y 8 meses de gobierno, sería fácil, sería fácil, no, sería fácil, sería fácil, sería fácil, como proponen algunos acordar cualquier cosa. Pero ¿saben qué?, ¿saben qué?, antes que mi gobierno está mi país, mi nación y mi patria. Porque mis hijos, mis nietos, sus hijos y sus nietos no dependen de mi gobierno, dependen de que haya patria y de que haya nación con soberanía, con dignidad, con posibilidades de crecimiento, de educación, de salud y de vivienda. Por eso vamos a seguir trabajando y por eso le pedimos la unidad nacional a todos los argentinos, tenemos que estar unidos hoy más que nunca, porque la unidad hace la fuerza. Por eso les pido a todos, por favor, puedan sobreponerse a las banderías políticas, ideológicas y partidarias y pensar, aunque sea por única vez, primero en la República Argentina, primero en la Nación Argentina y en sus propios hijos. Muchas gracias.